Hecho en Alemania. La economía de cerca a través de reportajes realizados por periodistas especializados en los mercados financieros y en el mundo empresarial, mostrando quiénes dirigen y toman decisiones en este segmento en Europa y la actividad de los negocios germánicos. Nuestros empleados son pensadores, gente que siempre está ingeniando algo y que vive y trabaja aquí. Hecho en Alemania. Miércoles 7.30 am, domingo 23.30 horas. El Canal de Morelos.